¡Suscríbete! En este ciclo de las vivencias del embarazo hemos aprendido muchas cosas, sobre todo quienes en algún día, en alguna ocasión pretendemos o queremos convertirnos en padres, qué bueno tener estas herramientas porque como lo decimos nadie nos enseña a ser padres y uno no sabe con qué tipo de cosas se puede encontrar, dentro de ellas hay que considerar también el desapego, la pérdida como parte también de la evolución como seres humanos. Chiquinquirá, nosotros esta nota de Caterina nos ha servido para desarrollar este programa porque vivieron todo como un proceso, como una pareja que se ama realmente, ¿cómo fortalecerse después de esta pérdida cuando una mujer está triste, siente su autoestima resquebrajada, siente que de pronto su esposo no va a sentir, no va a pensar que ella es esa mujer con la que puede tener hijos, ¿qué sucede en torno a todo este tipo de situación y qué herramientas deben tener para fortalecerse como pareja? Bueno, yo recuerdo las cuatro tareas del duelo que es muy importante, la primera que es aceptar la pérdida como tal, es decir, si pasó, hubo un ser que existe en nuestra familia, que ya no está pero que estaba ahí y que existía. Lo segundo es permitirnos expresar los sentimientos y las emociones y como parte de esa expresión es decir, me estoy sintiendo que ya no me quieres o me estoy sintiendo que yo no serví o que yo soy la culpable, o sea, es demasiado importante expresar todo ese tipo de cosas. Lo otro es aprender a vivir en el mundo que dejó esa pérdida, entonces, ¿qué nos pasó? ¿qué quedó después de eso en nosotros? De pronto, no sé, expectativas, anhelos, cosas que están ahí en el aire y que necesitamos entonces darle una forma a eso para poderlo resolver. Y finalmente resignificar esa vida, darle, encontrar entre los dos para qué vivimos esa experiencia, que como pareja, para qué nos sirve esto a nosotros y luego como familia. Entonces, hay que hacer esas tareas y si finalmente vemos que no logramos resolver el tema, siempre hay que buscar ayuda, o sea, hoy no vale la pena que nosotros nos quedemos atascados, distanciados emocionalmente, culpándonos en silencio o porque para eso están los recursos y para poder salir y procesar las cosas que resultan difíciles en un momento dado. Mira, eso que tú estás diciendo me da pie precisamente para preguntarle a Ana María por buen hacer y preguntarle por este tipo de terapias porque me imagino que la comunicación es importantísima, expresarlo, saber qué se siente, identificar. Habrá muchas personas que su duelo es no hablar de esa situación, eso es bueno, eso es malo, sobre todo porque a los hombres, lo digo porque a los hombres les decían, no, usted es fuerte, usted es muy fuerte, tiene que ser más fuerte que esa mujer, ignorar la situación, tratar de pasar rápido la página, ¿se vale? ¿no se vale? ¿qué deben hacer? ¿qué encuentran entonces en esas terapias que tú haces que son tan interesantes? Bueno, lo primero es un poco lo que decía Chiquinquira también en el sentido de que si se necesita ayuda, si se siente que no se está pudiendo tramitar algo, hay que buscarla, porque básicamente incluso esta pareja hacía alusión también al tema espiritual, las pérdidas perinatales siempre de alguna forma se logran superar, por un lado por el apoyo psicosocial y también muchas personas recurren al aspecto espiritual, hay personas dentro de lo psicosocial, está la familia, está la pareja, está su entorno natural, pero también estamos los especialistas, como ambas que estamos acá sentadas, digamos para atender cuando se siente que esto no se está pudiendo elaborar. Desde el punto de vista psicoterapéutico, cuando llega una pareja con una pérdida perinatal, siempre trabajamos con la pareja lo que está haciendo esta pérdida, pero casi siempre luego terminamos en algún punto trabajando individualmente, porque hay que entender que para este papá la pérdida es una cosa y para esta mujer y para esta mamá la pérdida significa otra cosa y para mí es muy importante desde el punto de vista de mi abordaje psicoterapéutico entender el significado y que esta mujer pueda entender qué fue lo que se perdió allí, porque siempre hablamos de un bebé, pero sabemos que no es solo el bebé real, qué se perdió en ella, qué se perdió en la pareja, qué está deteriorado, qué está dañado, qué está lastimado, qué hay que ayudar a reconstruir allí, que es un poco como lo que también decía Chiquinquirá en relación con los dos últimos puntos, es importante encontrar, digamos, qué hacer con esto, qué se quebró en mí, por decirlo así. Y sabes que nosotros siempre hemos hablado de que esos asuntos no resueltos, esos asuntos que se ignoran, que se pasan rapidito, como que no, 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 no pasó nada, venga, sigamos para adelante, en algún momento se evidencian y pueden salir a flote en el tema de pareja, más adelante, cuando estén nuevamente embarazados, entonces hay que prevenir, es mejor prevenir, es mejor expresarlo, es mejor realizar ese duelo como ustedes nos lo han enseñado. Y Ana María, finalmente tú tienes también una bibliografía y algunas páginas para recomendar. Sí, realmente digamos el tema de pérdida perinatal, me encanta y agradezco mucho que lo hayan querido tocar en el programa, porque es un tema que poco se toca, como decías, también es un tabú, entonces es importante que haya recursos. Desde el punto de vista de bibliografía, no tenemos bibliografía nuestra aún, existe este libro, Las Voces Olvidadas, que justamente trata, desde un punto de vista de abordaje psicoterapéutico, digamos casos clínicos y también la vivencia de muchas mujeres y muchas parejas que han pasado por pérdidas, sobre todo pérdidas tempranas, que de alguna manera son de las que menos se habla, ¿cierto? Porque son las más etéreas, por decirlo así. Este libro entonces está disponible, lo tenemos en Buen Nacer y también hay una página que se llama Superando un Aborto, es también una página española en la cual hay mucha información, hay muchos casos, hay referentes bibliográficos, hay personas especialistas que responden inquietudes y nutre mucho, la verdad, también buscar este tipo de información. Muy bien, entonces el libro es Las Voces Olvidadas, lo pueden conseguir en Buen Nacer y la página es... www.superandounaborto.com Superandounaborto.com, eso para, me imagino que para todo tipo de situaciones estar ahí disponible. Chicas, me encantó de verdad. Cierro como lo decía al principio con broche de oro, espero que les haya sido muy útil y les recuerdo entonces, todos los que están viendo este programa, que las repeticiones las pueden ver martes y jueves también a las 11 de la mañana. Nuestras emisiones premier, martes y jueves 9 y 30 de la noche y sábados y domingos también repetición 7 y 30 de la noche. Ha sido un placer de verdad compartir con ustedes, muchísimas gracias chicos. Gracias a ti Tatiana, gracias y me gustó mucho estar con Ana María y el proyecto que tiene de que todos los ginecólogos que vean que sus pacientes han perdido los bebés en el primer trimestre, les hagan tomar conciencia de la necesidad de hacer un trabajo y para eso está Buen Nacer. Muchísimas gracias. Qué bien eso, es muy importante evidenciarlo porque vemos que en pocas partes del mundo realmente se le da la importancia que tienen estos seres y nosotros que somos defensores de la vida, nosotros que somos defensores de todo este tipo de sentimientos, de una familia feliz, aquí estamos precisamente para compartir y para apoyar ese tipo de iniciativas. Muchísimas gracias y a todos ustedes también, un abrazo muy grande, muy especial, los queremos mucho, esto fue Después de los 30. Chao, chao. Chao, chao.